¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Mi nombre es Setzo, cantante de música católica como tú. Bien, me quito un poco los lentes, por aquí tengo la luz, te pido perdón, estoy viendo los videos, lastimosamente estoy frente a una ventana y se está pegando el brillo a los lentecitos, entonces voy a procurar hablar sin lentes, antes de cantar ponemos los lentes, entonces voy a hacer el esfuerzo de ubicarme en una mejor posición para que podamos hablar mejor, para que no sea tan poco agradable que se vea la luz a mis lentecitos. Ok, bien, hoy vamos a hablar del tema de los salmos. Salmos, bueno, tú debes saber que los salmos son músicas o son poesías cantadas, y al momento de la celebración, cuando hablamos de los salmos, estamos tratando de comentar que es importante un salmista, o que el coro, al interior del coro, exista un salmista. ¿Por qué? Porque el salmo es una forma muy elegante y a la vez también muy, muy profunda de comunicar el Evangelio mediante la canción. He estado observando algunas misas en México, algunas en Venezuela, gracias a los medios virtuales que tenemos, y en algunas parroquias hacen el esfuerzo, honestamente, de tratar de que el salmista comunique, cante siempre el salmo. En algunos casos, como en México, los salmistas, es el mismo pueblo, claramente son personas que están ya practicados, pero tratan de manejar una cadencia, una cadencia que es muy importante considerar, ¿no? Bien, sabes, un salmo tiene que estar muy bien interpretado, y existen salmos muy especiales. Uno de los salmos que yo considero que es uno de los más bonitos, pero también más fuertes, más dolorosos, es el salmo 22, ¿no? El salmo 22, ¿por qué? Porque el salmo 22 expresa en la letra en sí, en el contenido de la letra, lo que sintió Jesús en el momento de la crucifixión, estando ya en la cruz, ¿sí? Es muy difícil, y me parece maravilloso, considerando que los salmos han sido escritos en la época del rey David, espero no equivocarme, y si me equivoco me lo haces saber, me lo comentas, el salmo 22, describe perfectamente lo que sintió Jesús en la cruz, estando en la cruz, ¿sí? Existen muchas versiones de este salmo, yo he observado algunas versiones, una versión, acá lo vamos a ver, ojalá no nos equivoquemos, ¿ya? Es la, justamente de, aquí estamos, Rafael Moreno, esta es una versión que en lo particular considero que no debería interpretarse así, porque tiene muchos adornos, ¿no? Si bien es una canción, este salmo, este en particular, requiere que sea un poquito más ceremonioso, ¿no? Porque estás tratando de mostrar o de contar, tú estás haciendo, en este caso como sonista el papel de Cristo, contando lo que sientes estando ahí en la cruz. He buscado en la red, he encontrado otras versiones, una versión que pude obtener es la de Andrés Felipe, y creo que es la versión que más se asemeja, escuchemos un poquito el salmo, ¿sí? Y tal vez me entiendas a lo que me refiero cuando te digo que expresa lo que Cristo sentía, ¿no? Como perros en presa me rodea, y mis huesos se han descoyuntado, mi garganta está seca como teja, tengo al paladar pegada, y me han dado vino amargo, las palabras que lanzo no me salvan, me arreducen al polvo de la muerte. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y si juega en mi túnica la suerte. Yo soy un gusano, llano, un hombre. De fuerza de los hombres y desprecio del pueblo. Señor, mira a ti y amo y no respondes. Se burlan y me dicen que me libre, me salve, si es cierto que estás conmigo. No te alejes, no tengo quien me ayude, mis amigos me han abandonado, líbrame del mar del león que ruge, han destrozado hoy a mi vida, y mis manos y pies han traspasado. Eres tú mi destino, mi refugio, para mí serás solo mi existencia. Si habrá de tu gloria en el futuro, de tu poder, de que eres justo, de que eres el Dios que vive y reina. Yo proclamaré siempre tu nombre, de ti se acordarán todos los pueblos la tierra. Tú serás Señor de las naciones, Reinará tu casa entre nosotros, tus hijos que esperas. Señor, no tardes. Señor, no tardes. Señor, no tardes. Bien, ¿cómo has podido escuchar? Esta canción es muy fuerte, en el sentido de que expresa el dolor de un hombre, en este caso de Cristo. Imaginarte a ti ahí, frente a la cruz, y escuchar todo lo que Él dice. Creo que es, en este caso, la actitud que nosotros deberíamos tomar como salmistas, ¿no? Tratar de comunicar lo que Él dice ahí, estando en la cruz. Mira, es necesario que tú hagas este contacto mental, ¿no? Tratando de pensar bien en lo que quiere decir, en este caso, este salmo, desde la mirada de Cristo, ¿no? Tiene palabras muy fuertes como los huesos descoyuntados, ¿no? Como perros en presa me rodean. Expresa el temor, expresa miedo, expresa también desconsuelo. O dice, mis amigos me han abandonado, ¿no? Sabes, trata de imaginar tú qué quisiera, qué hubiera querido decir en este caso Cristo, porque sabemos nosotros que lo usamos y todo lo que está en la Biblia ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué habrá querido comunicar el Santo Espíritu mediante este salmo para que el pueblo trate de entender la pasión de Cristo? Es por eso que este salmo no puede cantarse de forma muy alegre, tal vez, ¿no? Como la versión de Moreno. Para ti también es una gran catequesis. Una vez más, te sugiero, imagínate tú estando en la cruz ahí y tratando de repetir todo lo que dice Cristo. Porque si tú estás cantando este salmo, es porque Él también te ha escogido a ti. Yo no creo que hayan coincidencias. Hay algunos que hubiésemos querido cantar algunas canciones y no hemos podido tal vez porque no era el momento o no lo entendías. Recuerda que lo importante no es cantar bonito, sino es tratar de transmitir mediante el canto lo que Dios quiere decir al pueblo. Este día estoy bien la canción, ¿no? Y que tengas un bonito Domino de Ramos y Jueves Santo. Más tarde hablamos para cantar el Pregón Pascual y también las letanías. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!